Ante la enseña a todos de pie, cantaremos con voces de gloria al pueblo que forja su historia con el trabajo, su amor y su fe. Que en sus entrañas más ocultas, surge el petróleo cual un jaguar, y en su faz de rica simiente, surge el gran proceso industrial. Oh, bermejo de sol abrazador, dos tibios ríos te ofrecen su canción, en loas de un pueblo promisor, viva esperanza de la nación. Oh, bermejo de la patria eres tú, el buen hogar de tus hijos en el sur. Donde la tricolor flameando está, en la frontera del cielo azul.